oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza venid adoremos al señor rey de las vírgenes salmo 99 alegría de los que entran en el templo aclama al señor tierra entera servid al señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones venid adoremos al señor rey de las vírgenes sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño venid adoremos al señor rey de las vírgenes entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre venid adoremos al señor rey de las vírgenes el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades venid adoremos al señor rey de las vírgenes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén venid adoremos al señor rey de las vírgenes hipno esta mujer no quiso tomar varón ni darle su ternura selló su compromiso con otro amor que dura sobre el amor de toda criatura y tanto se apresura a gasa de la huella del amado que en él se transfigura y el cuerpo anonadado ya está por el amor resucitado aquí la iglesia canta la condición futura de la historia y el cuerpo se adelanta en esta humilde gloria a la consumación de su victoria mirad los regocijos de la que por estéril sollozaba y se llenó de hijos porque el señor miraba la pequeñez humilde de su esclava amén salmodia quien se haga pequeño como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos salmo 130 como un niño israel se abandonó en brazos de dios señor mi corazón no es ambicioso ni mis ojos saltaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere israel en el señor ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quien se haga pequeño como un niño ese es el más grande en el reino de los cielos dios mío con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo salmo 131 primera parte promesas a la casa de david señor tenle en cuenta a david todos sus afanes como juró al señor e hizo voto al fuerte de jacob no entraré bajo el techo de mi casa no subiré al lecho de mi descanso no daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados hasta que encuentre un lugar para el señor una morada para el fuerte de jacob oímos que estaba en éfrata la encontramos en el soto de jahar entremos en su morada postrémonos ante el estrado de sus pies levántate señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder que tus sacerdotes se vistan de gala que tus fieles te aclamen por amor a tu siervo david no niegues audiencia a tu ungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dios mío con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo el señor ha jurado a david una promesa tu reino permanecerá eternamente salmo 131 segunda parte el señor ha jurado a david una promesa que no retractará a uno de tu linaje pondré sobre tu trono si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono porque el señor ha elegido a Sion ha deseado vivir en ella esta es mi mansión por siempre aquí viviré porque la deseo bendeciré sus provisiones a sus pobres los saciaré de pan vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores haré germinar el vigor de david enciendo una lámpara para mi ungido a sus enemigos los vestiré de ignominia sobre él brillará mi diadema gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha jurado a david una promesa tu reino permanecerá eternamente venid a ver las obras del señor las maravillas que hace en la tierra primera lectura del libro del génesis jacob bendice a sus hijos en aquellos días jacob llamó a sus hijos y les dijo reuníos que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro agrupaos y escuchadme hijos de jacob oíd a vuestro padre israel tú rubén mi primogénito mi fuerza y primicia de mi virilidad primero en rango primero en poder precipitado como agua no serás de provecho porque subiste a la cama de tu padre profanando mi lecho con tu acción simeón y levi hermanos mercaderes en armas criminales no quiero asistir a sus consejos no he de participar en su asamblea pues mataron hombres ferozmente y a capricho destrozaron bueyes maldita su furia tan cruel y su cólera inexorable los repartiré entre jacob y los dispersaré por israel a ti judá te alabarán tus hermanos pondrás la mano sobre la cerviz de tus enemigos se postrarán ante ti los hijos de tu madre judá es un león agazapado has vuelto de hacer presa hijo mío se agacha y se tomba como león o como leona quien se atreve a desafiarlo no se apartará de judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga aquel a quien le está reservado a quien rendirán homenaje las naciones ata su burro a una viña las crías a una cepa lava su ropa en vino y su túnica en sangre de uvas sus ojos son más oscuros que vino y sus dientes más blancos que leche sabulón habitará junto a la costa será un puerto para los barcos su frontera llegará hasta sidón acicar es un asno robusto que se tumba entre las alforjas viendo que es bueno el establo y que es hermosa la tierra inclina el lomo a la carga y acepta trabajos de esclavo dan gobernará a su pueblo como las otras tribus de israel dan es culebra junto al camino aspit junto a la senda muerde al caballo en la pezuña y el jinete es despedido hacia atrás espero tu salvación señor gad le atacarán los bandidos y él los atacará por la espalda el grano de hacer es sustancioso ofrece manjar de reyes neftalí es sierva suelta que tiene crías hermosas josé es un potro salvaje un potro junto a la fuente asnos salvajes junto al muro los arqueros los irritan los desafían y los atacan pero el arco se les queda rígido y les tiemblan manos y brazos ante el campeón de jacob el pastor y piedra de israel el dios de tu padre te auxilia el todopoderoso te bendice bendiciones que bajan del cielo bendiciones del océano acostado en lo hondo bendiciones de pechos y ubres bendiciones de espigas abundantes bendiciones de collados antiguos delicia de colinas perdurables bajen sobre la cabeza de josé coronen al elegido entre sus hermanos benjamín es un lobo rapaz por la mañana devora la presa por la tarde reparte despojos estas son las doce tribus de israel y esto lo que su padre les dio al bendecirlos les dijo al bendecirlos dando una bendición especial a cada uno y les dio las siguientes instrucciones cuando me reúna con los míos enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón elitita cuando jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos recogió los pies en la cama expiró y se reunió con los suyos responsorio mira que ha vencido el león de la tribu de judá el vástago de david él puede abrir el libro y sus siete sellos no se apartará de judá el cetro hasta que venga aquel a quien le está reservado él puede abrir el libro y sus siete sellos segunda lectura de los libros de los diálogos de san gregorio magno papa pudo más porque amó más escolástica hermana de san benito consagrada a dios desde su infancia acostumbraba a visitar a su hermano una vez al año el hombre de dios acudía a ella y la recibía dentro de las posesiones del monasterio no lejos de la puerta un día vino como de costumbre y su venerable hermano bajó hacia ella con algunos discípulos pasaron todo el día en la alabanza de dios y en santas conversaciones y cuando ya empezaba a oscurecer tomaron juntos el alimento en medio de santas conversaciones fue transcurriendo el tiempo hasta que se hizo muy tarde entonces la santa monja suplicó a su hermano te ruego que no me dejes esta noche sino que hablemos de los gozos de la vida del cielo hasta mañana él respondió ¿qué es lo que dices hermana? yo no puedo en modo alguno quedarme fuera de la celda la santa monja al oír la negativa de su hermano puso sobre la mesa sus manos con los dedos entrelazados y escondió en ellas la cabeza para rogar al señor todopoderoso al levantar de nuevo la cabeza se originó un temporal tan intenso de rayos, truenos y aguacero que ni al venerable Benito ni a los hermanos que estaban con él les hubiera sido posible mover un solo pie del lugar en que se hallaban entonces el hombre de dios comenzó a quejarse contrariado Dios todopoderoso te perdone hermana ¿qué es lo que has hecho? ella respondió ya ves te he suplicado a ti y no has querido escucharme he suplicado a mi dios y me ha escuchado ahora pues sal si puedes déjame y vuelve al monasterio y Benito que no había querido quedarse por propia voluntad tuvo que hacerlo por fuerza de este modo pasaron toda la noche en vela recreándose en santas conversaciones sobre la vida espiritual y no es de extrañar que prevaleciera el deseo de aquella mujer ya que como dice San Juan Dios es amor y por esto pudo más porque amó más tres días más tarde el hombre de dios estando en su celda elevó sus ojos al cielo y vio el alma de su hermana libre ya de las ataduras del cuerpo que penetraba en forma de paloma en las intimidades del cielo lleno de alegría por una gloria tan grande dio gracias a Dios con himnos y alabanzas y envió a sus hermanos para que trajesen su cuerpo al monasterio y lo enterraran en el mismo sepulcro que había preparado para sí mismo de este modo ni la misma sepultura pudo separar los cuerpos de aquellos cuya alma había estado siempre unida en dios responsorio cuando aquella santa virgen suplicó a dios que su hermano no partiese consiguió mucho del señor porque había amado mucho ved que paz y que alegría convivir los hermanos unidos consiguió mucho del señor porque había amado mucho oración al celebrar la fiesta de santa escolástica virgen te pedimos señor que siguiendo su ejemplo te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios a y m m ok